La vida es lo más valioso que tenemos y es por eso que hay que cuidarnos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad porque en casa me espera mi familia le invitamos a la ciudadanía del departamento de Oruro a que reciba su vacuna que la vacuna es gratuita Orureñas y Orureños desde hace décadas los mineros se han constituido en la vanguardia revolucionaria de nuestro país partícipes importantes en la recuperación de la democracia y ahora están conjuntamente con nosotros luchando contra el COVID ¡Juntos lo lograremos! ¡Oruro! Gobierno Autónomo Departamental de Oruro ¡Juntos lo lograremos, Oruro!